¡Suscríbete al canal! La cuenta oficial de Twitter de Dragon Ball Super anunció este miércoles en Japón, martes en América, a dos nuevos miembros del elenco para la película Dragon Ball Super Broly. Según la publicación, Nana Mizuki interpretará a Chelly, o Chilai, mientras que Tomoka Suzujita interpretará a Lemo. En sus comentarios dicen que ambos eran grandes fanáticos de Dragon Ball desde niños y que estaban emocionados porque es la primera participación que tienen en Dragon Ball. Mizuki dice que Chelly es un tipo de personaje que nunca antes había tocado y que el guión de la película es la base por excelencia de Dragon Ball. Dice que tenía la firme convicción de que quería desempeñar este papel y se alegró mucho cuando recibió una carta de aceptación. Nana Mizuki es una actriz de voz y cantante japonesa. Es conocida principalmente por interpretar a Hinata Yuga en Naruto, y también participó en Magical y Lirical Nanoja como Fate Testarosa, en Basilisk como Oboro, en Rosario más Vampire como Akashi Yamoka y en Shugo Chara como Utau Hosina, logrando así tener más de 130 papeles notables de voz y disfrutando de su gran éxito en el mundo de los Seiyus. Además de ser cantante también es compositora, letrista, Saiyuu y embajadora turística de Japón. Sujita, voz de Lemo dice que Dragon Ball le enseñó la diferencia entre fuerza y poder cuando era niño, y que al ver la película no revelemos mucha información para no hacer spoiler ya que quiere que vayamos al cine a disfrutar la película. Tomokasu Sujita es un reconocido actor de voz japonés, es internacionalmente conocido por darle voz al personaje de Hintoki Sakata en la popular serie de anime, Hintama. Otros papeles destacados incluyen el de Kion en Susumiya Harui no Yutsu, Ragna en Blasglue, Joseph Hoestar en Hojos Bizarre Adventure y Hojos Bizarre Adventure, All Star Battle, Yusuke Kitagawa en Persona 5, Ultraman Jinga, y Dark Lugiel in Ultraman Jinga. La publicación describe a Chilai y Lemo como dos personajes originales e importantes que forman parte del círculo de Broly. ¿Qué piensan ustedes sobre los nuevos Saiyus que estarán de Dragon Ball Super Broly? Buenos amigos, por ahora me despido, espero que estén muy bien y estaré en un próximo video con nueva información. Actualización cada día de lunes a viernes sobre las obras de Akira Toriyama en la sección que está acá arriba, no se la pierdan. Hasta la próxima, Kai Kai. Hasta la próxima, Kai Kai. Hasta la próxima, Kai Kai.